¡Hola a todos! Yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy, como ya vieron, es un haul, es decir, como un conjunto de compras que hice. Esta vez es de ropa y es de la tienda Old Native. Ahora, yo nunca había ido a esa tienda, pero había escuchado buenos comentarios, especialmente hablando de pantalones, había escuchado que los pantalones o los modelos que ellos manejan pues estiran mucho, la tela aguanta y bueno, como buena mexicana piernona, pues yo necesito pantalones así. Entonces fui a darme una vuelta porque escuché, o bueno, más bien vi por ahí en el internet en algún lado que había descuentos. Así que fui, en cuanto entré a la tienda, las personas que trabajaban ahí se me acercaron, bueno, una damita en específico, se me acercó, me ofreció una bolsa para poner las cosas que yo fuera a elegir y dentro de esa bolsa había un cupón de 100 pesos. Ahora, no la tomé foto ni nada, pero es un papelito que viene ahí dentro de la bolsa. Así que si les ofrecen una bolsa para poner las cosas que ustedes van a elegir, acéptenla, ¿ok? Acéptenla. Viene un cupón de 100 pesos que puedes utilizar y eso está súper bueno. No recuerdo si los 100 pesos aplicaban como a partir de cierto monto. Otra cosa es que yo estoy grabando esto el 1 de agosto de 2019, es decir, fui hoy mismo, 1 de agosto de 2019. Entonces, dependiendo de en qué fechas vayan ustedes, pues puede que hayan cambiado un poco las ofertas, precios y demás. Como ya les platiqué, yo iba principalmente por los pantalones. Tenían como toda una barra, toda una parte, una sección con modelos en liquidación. Ahora, pregunté y me dijeron que no es necesariamente que ya no vayan a volver a surtir esos modelos, sino simplemente que, pues, esos eligieron para que tuvieran súper descuento. Yo los pantalones que elegí fueron estos, son del modelo que se llama Rockstar. Yo soy talla 10. En cualquier pantalón que yo compre soy talla 10 prácticamente. Entonces, yo fui por estos de cajón. Estos fueron los que yo agarré primero para el probador y me quedaron súper bien. La verdad, arman muy, muy bonito. La tela se siente, pues, no súper gruesa, pero tampoco se siente delgada. O sea, se siente bien. Se siente como que sí me van a aguantar unos 6, 8 meses, que es lo que normalmente me aguanta un pantalón. Les decía que ahí, estos pantalones que yo elegí fueron de la sección que tenía súper descuento. Este pantalón, en su precio normal, es de 999 pesos. Y, una vez con el descuento, quedó en 278 pesos. Entonces, estuvo súper, súper bien el descuento. La verdad, estoy sorprendida. Creo que, proporcionalmente, es la tienda donde he visto que tienen mayores descuentos en sus productos. Estos pantalones, se supone, quedan al tobillo. Pero yo, que soy chaparrita, mido unos 57. Pues, la verdad es que a mí me quedan debajo del tobillo. Porque luego hay pantalones que, no sé si les ha pasado, pero al menos a mí sí, que me los pruebo y de las piernas se sienten bien, pero de las pompas se sienten como apretados. O sea, como que o la tela no estira, o no ha dejado suficiente espacio, o no sé, pero es como si me aplastara todo lo poco que tengo, ¿no? Entonces, pues estos sí. Estos te van a dejar lucir tus pompas, tus atributos naturales, genéticos, o por los cuales hayas pagado, no importa, te va a dejar lucirlo. Están muy a gusto, como les digo. Y de la parte de abajo... Y de la parte de abajo, estos pantalones no son súper, súper entubados, pero estos, porque terminan como así, en descosido. Compré otro pantalón de esa misma sección, que es este, que igual se llama Rockstar Super Skinny. Es este que se llama Rockstar Super Skinny, pero este tiene otra cosa, que dice Build In Sculpt. Es decir, como que te va a moldear el trasero y las piernas y todo lo que tengas. Entonces, yo ni me fijé en eso, la verdad, si no hubiera buscado otro de estos. Pero bueno, este es el modelo, soy talla 10. Y aquí tiene su etiquetita, y te dice que trae una licra que se adapta a tu cuerpo, y que la manga, y que no se aguada, y que te va a quedar fenomenal. Y la verdad es que sí arma muy bonito. O sea, es un pantalón que arma bien, bien bonito. Sí me ha gustado mucho. Este igual es como... Pues no es un azul súper clarito como el otro, pero tampoco es oscuro. Es como un azul medio igual muy usable para todos los días. Lo sentí muy muy cómodo, me gustó bastante. Y este también es talla 10. Ahora, la única diferencia entre este pantalón y este clarito, es que la verdad, este lo siento un poquito más gruesa la tela. O sea, nada como exagerado, solamente un poquito. Y yo creo que a lo mejor este sí me aguantaría un poquitito más. Y este, por ejemplo... Uff, mis perras. Este pantalón, su precio original era igual de 999 pesos. Y yo cuando lo agarré decía como 580, 590, algo así. Y yo le pregunté a una chava que estaba ahí que por qué este pantalón, siendo que era igual que este, costaba más, ¿no? Y me dijo, ah, pues déjame chocarlo. Y lo checó y el precio bajó, creo que igual que este, a 278, algo por el estilo. La verdad, bajó mucho el precio. Y me quedé así como de, ah, ¿de verdad? O sea, me lo van a aceptar en caja. Porque luego ya ven que cuando bajan de precio mucho las cosas, luego como que no les agrada mucho a la hora que nos tienen que cobrar. Y lo que la chava me explicó cuando le pregunté es que cuando ellos tienen como sus tiempos de ofertas, de un día a otro las ofertas pueden cambiar mucho. Entonces, yo sí llegué cuando la tienda estaba abriendo y de hecho sí vi que un chavo estaba como que revisando todos los pantalones y estaba actualizando los precios. Entonces, me dijo la chava que a lo mejor se le pasó a actualizar el precio de este pantalón. Así que, si ustedes van a Old Navy y encuentran uno en la sección de descuentos que a lo mejor tiene un precio un poco más elevado, pídanles que lo chequen. Porque en una de esas igual les pasa como a mí y también les bajan el precio. Eso estaría increíble. Entonces, pregunten, pregunten, pregunten yo. Regresando a la programación habitual, vamos a seguir con este video. Y lo que estaba a punto de mostrarles antes de irme y volver, que tal vez se hayan dado cuenta porque estoy vestida diferente y maquilla diferente, les iba a enseñar esta blusita de Old Navy. Esta ya con descuento me costó, creo que $400 pesos. Entonces, creo que sí tiene un precio elevado porque tenía el 30% de descuento. Está súper, súper bonita. La verdad, a mí me encantan las blusitas que son... Ay, ¿cómo se llaman? Halter, estas que son al cuello. Bueno, no recuerdo cómo se llaman, pero estas blusitas que son aquí al cuello me encantan y siento que se me ven súper bien. Entonces, yo vi esta y me enamoré. La verdad, yo había visto que otras chavas usaban como ropita de este tipo y yo siempre había querido una y bueno, al fin se me hizo. Está muy rica la ropa. La verdad, no es una tela así como muy gruesa, no, es como una mezclilla delgadita, pero está súper suavecita, se ve muy, muy bonita y tiene aquí unos detalles bien, bien monos. Entonces, pues está perfecta para el verano, inclusive un poquito después para usar con un suetercito. Se ve que va a estar muy práctica. Y, pues bueno, esta también me gustó bastante. Yo creo que de todo esta fue como mi compra favorita porque ya llevaba como unos meses buscando algo de este tipo. La otra blusita que compré es esta que traigo puesta, o sea, esto ya es al día siguiente y de hecho ya la estoy estrenando. Me encantó, siento que arma súper bonito porque me he probado en otras tiendas como blusitas o camisetas de este tipo que son así normalonas, de manguita y siento que arman bien feo porque no las adaptan como para el cuerpo de la mujer. Y esta sí, esta, a pesar de que es una como blusita sencilla, pues tiene las costuras necesarias para que resalte muy bien. La verdad, me gusta mucho como arma en el cuerpo. Siento que se me ve muy bien y siento que le puede quedar bien a... Y además, esta blusita me costó 200 pesos y tienen una gran variedad de diseños por si les late algo así. Entonces, pueden ir y buscar algo. Ese es su precio regular, no está de descuento, pero pues bueno, igual no se me hizo como que caro y la tela está a su visita. No es nada así como súper grueso que te va a durar los 10 mil años, la verdad. Pero me gustó, está muy a gusto y yo creo que a lo mejor y sí me podría comprar una con otro diseño diferente porque me gustó. Lo último y más importante son los calcetines. A mí... ¿Cómo les digo? Yo no puedo vivir sin calcetines. Yo los pierdo cada media hora y aquí en Guadalajara he descubierto que los calcetines no son baratos. En mi rancho sí lo son. Pero aquí no lo son. Entonces, aquí un par cuesta como 20 pesos, 30 pesos. Y entonces yo vi este juego de calcetines que ahí en Old Navy costaban 7 pares por 98 pesos que no se me hizo mal porque es como... ¿Cuánto? ¿13 pesos por par? Algo por el estilo, 12 pesos por par. Entonces no se me hizo tan mal y aparte los diseños están bonitos. Y como ya no tenía calcetines, pues nunca está de más, ¿no? Así que los compré. Están súper monos. Llegan al tobillo. No son nada extraordinario. Digo, calidad estándar de calcetín. Pero bueno, me gustaron. Yo creo que igual y si me vuelvo a encontrar la oferta puede que compre más. Y pues nada, no sé. Me gustaron. Los compré. Aproveché la oferta. Ahora, como les mencioné, al llegar ellos te ofrecen, o bueno, a mí me ofrecieron una bolsa que adentro tenía como un cupón de descuento de 100 pesos. Entonces si ustedes van, acepten la bolsa o pregunten por ese cupón. No estoy segura si aplica como con un mínimo de compra o algo por el estilo. Esos detalles pues ya los verán en la sucursal a la cual ustedes acudan. Pero bueno, al pagar, me dieron otro cupón. Me dieron este que es de 400 pesos en la compra mínima de mil pesos. Entonces, pues bueno, suponiendo que yo me gastara mil pesos, en realidad pagaría 600 pesos. No se me hace mal. O sea, se me hace que está bien. Y este lo puedo usar solamente en... ¿Qué? En las... Y este lo puedo utilizar solamente del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2019. Entonces, bueno, ya veré si lo uso o no lo uso. Eso no importa. Pero está padre que te den un cupón una vez que tú pagas. Yo vi que a todas las personas se los estaban dando. Entonces, nuevamente, no sé si había como un mínimo de compra para que te dieran este cupón o aplicaba parejo para todos. Pero, digo, yo vi que a todo mundo se lo estaban dando. Entonces, pues bueno, esta es una promoción buena para aprovechar. Y si tú no lo vas a usar, pues igual y se lo puedes dar a alguien más que si quiera comprar un poquito de ropita. Entonces, yo creo que sus tallas son regulares. Lo cual es un punto muy bueno. Y tienen... Creo que vi hasta la talla 14 o 16. Espero que les haya gustado este video. Es la primera vez que hago algo así. Entonces, déjenme sus opiniones aquí abajito. Si le date, si no le date. Si mejor quieren ver algo más. No sé. Ustedes cuéntenme. Recuerden que tengo Instagram y podemos mantenernos en contacto por ahí. Ahí siempre estoy súper activa subiendo historias, publicaciones y demás. Así que vayan para allá para que platicamos un ratito. Y muchísimas gracias por ver este video, por suscribirse, dale deditos arriba y comentar. Y bueno, como siempre les digo, eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Chau.